Hey que tal la gente, como están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para mi canal. Vamos a continuar con la conquista de esta semana. Aplastamos básicamente a los chinos tradicionales, es decir, hicimos el ataque de la tarde, tenían todo el mapa, absolutamente todo el mapa tomado, pero nos recuperamos. Ahora tomaron la 3 y estamos atacándola para recuperarla, tiraron bomba y activaron moral. Creo que estoy solo en el ataque, no estoy seguro, no sé si pueda en verdad tomarlo, pero voy a hacer el esfuerzo. Esta de acá hice un ataque, pero nada más quedaba Thanos, murió Thanos, pero estos de aquí abajo no sé qué pedo, pero me deletrearon, me deletrearon, me deletearon. Está difícil, porque esta pega mucho, esta pega mucho y este, no sé, a veces explota simplemente. Yo tengo que intentar algo, algo bastante interesante. A ver, antes, bueno, no, 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 no. Voy a dejarlo de último, porque en realidad no quiero gastar mi ataque más fuerte, que viene siendo el de Thanos, en algo que se puede sopesar. Es, no, ¿dónde está? Ah, bueno, esta era difícil, pero ya se fue a la Verge. Entonces, este lo creo, voy a intentar este, lo tengo un poquito claro, con este, para eliminar mermas y reflejar ataque, o sea, el daño. Y le pongo a Quicksilver, porque son detonaciones, bueno. Y ya por acá, le voy a poner, no sé, a quién puedo ponerle para que haga un buen equipo. No sé, voy a ponerle a este men, para aumentarle un poquito el daño a nuestro Quicksilver, que se quede un poquito corto. Bueno, por cierto, gracias por su consejo, me aconsejaron que a Quicksilver no le ponga destrucción, sino que al contrario le ponga un, le ponga uno de regeneración o, no, regeneración o el otro, ¿cómo se llama? Codicia, creo que se llama Codicia, para que aguante un poco más, porque pega de por sí muy duro y es de papel, entonces fue lo que me recomendó. Bueno, es obvio, ¿verdad? Es obvio, pero si hubiese sabido que iba a ser así, no gasto a Quicksilver en este ataque. Pero ni modo, ya, tomamos una zona y está bastante bien defendida. Silver Software y Quicksilver hacen muy buen equipo, de por sí lo siempre lo confundo uno con el otro, así que ahí están juntitos. Me tengo que cargar esta zona, pero lo voy a hacer con Thanos. Primero voy a intentar vencer a estos, no tienen que eliminar a Iframe, entonces voy a hacerlo así. Mi doble, doble mariconada, yo le digo así, doble mariconada, acá, le pongo esta doble mariconada y una atacante, que puede ser cualquiera, puede ser incluso el mismo Capitán América. No importa tanto, la verdad, voy a poner a estas dos juntas y con este acá, son tres tier 3. Pero son tres que son para PvE, o sea, juntos valen un personaje PvP. Entonces, no importa si los sacrificas todos juntos, etcétera, porque al fin y al cabo, no valen tanto, por así decirlo. No tienen mucho valor como tal. Me da miedo la Mystic, pero fuera de ahí, con la congelación y la telaraña, pues se puede. Strange es el que tengo que subirlo y comprarle el traje, siempre lo digo, pero necesito que llegue el descuento. Y ver si sale el tier 3 de Quicksilver o no, porque no quiero gastar biometrías, no quiero gastar recursos en un personaje. Uy, mataron a Capitán América. No quiero gastar recursos en Strange cuando viene por ahí un Quick, un, ¿por qué le digo Quicksilver tanto? Un Silver Surfer que puede llegar a significar o a valer mucho más que Strange en estos tiempos. Entonces voy a atacar con Thanos, me parece lo correcto. Voy a ponerle a esta y voy a ponerle a esta. Así está bien defendido. Perdóname si escuchan un ruido, no puedo hacer nada. He tratado de grabar sin ese ruido, ese animalito que está ladrando todo, absolutamente todo el día. Mientras estoy trabajando, está ladrando. Mientras estoy grabando, está ladrando. Entonces no puedo hacer nada. Solo cogerlo easy. Thanos no va a morir, obviamente. Es Thanos. Sería el colmo, ¿verdad? Que Thanos muera. Y menos contra un nivel 64. Aunque está aguantando bastante bien. Doctor Doom es muy, 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 muy bueno. Miren, 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 miren. El men... Oh my God, ¿se atreve a matarlo? Ah, ok, no. Thanos se recuperó. Pero bien, vean la utilidad de Doom. O sea, imagínense un Doom nivel 70 con un PC de autoridad, que creo que es lo que tenía. No lo vi, perdón. Bien potenciado, lo que sea. Con buen equipo. Pues hace... Hace desmadres. Entonces, el otro ataque que veo más fuerte, sinceramente, es este. Porque tiene un Thor Tier 3, un Odín, que es un nativo, etc. Por ahí este, pues... Bueno, este vendría siendo en realidad uno de los más fuertes y este también. ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque estoy hablando mucho, pero ok. No quedan 10 minutos, creo. Creo que tenemos tiempo. No podemos durar tanto analizando la situación. Con la brujita, creo que me lo hago. Si no estoy mal. Voy a poner a la brujita. Y voy a... ¿Qué voy a hacer con la brujita? ¿Qué voy a hacer con la brujita? Necesito algo que... Bueno, la brujita se potencia sola. Pero necesito a alguien que acompañe a la brujita y le haga... Ah, ok. Sería así. Para eliminar mermas, por si acaso me controlan o algo. Y voy a poner... Sería bueno este, pero lo quiero... Sí, sería mejor este. No, para no desperdiciar un ataque. Sería la forma correcta. Y ya acá pongo lo que sea. Voy a poner a esta, a este. Y... ¿Dónde está la azul? Está aquí. La pitufa. Bien, esta está aquí. Sí, o sea, me da miedo el Thor. Porque puede tener un PC de destrucción. Que creo que sí. Y un Thor con PC de destrucción. Bien equipado. En conquista hace desmadres. Principalmente con el traje blanco. No, es un PC de energía. Así que no va a hacer absolutamente nada. Se lo va a... Se lo deletrearon. Se lo deletrearon. ¿Por qué digo deletrear? Se lo deletearon. No sé hablar. Esto está fácil, por así decirlo. Lástima que no tengo a mi capitana. Lástima que no tengo a Jean Grey. Porque se tuvieron que utilizar en el ataque de la tarde, obviamente. Pero ya creo que mi equipo más o menos sopesó la situación. Acá no tengo mucho por hacer. Pero voy a hacer, valga la redundancia, lo posible. Nanananananana. Namor. Este men. Le pongo defensa de energía por si quedan vivos. Le meto Iron Man. Y este men que toca pelotas. Le pongo aquí reducción de... Oh, ya. Creo que vamos a ganar fácil. Este solamente un solo ataque. Parece, como dice aquí, los reinos se rindieron al parecer. Parece que se rindieron porque, como les digo, en la madrugada ellos tomaron todo el mapa. Y en la tarde se trataron de defender. Pero al fin y al cabo, pues... Cuando tu alianza está unida para atacar. Pues, obviamente... Pueden contra todo. No importa que tan fuerte sea la alianza. A menos que sea muy fuerte y encima estén unidos. Porque entonces, obviamente, ya ahí están jugando el mismo juego. Ellos tienen muchas personas que están, por así decirlo, inactivos. Si se fijan, miren toda la cantidad de personas que no están activos en esa alianza. Entonces es difícil así. Los chinos tradicionales. Los otros eran también chinos tradicionales. Creo que ya van a haber tomado esto. Ahí está. Hicimos cuatro ataques efectivos y bastante buenos. Este ataque me gusta mucho. La brujita vieron que el día anterior, el otro video de la conquista, pues sacó la cara por el equipo y ahí está. Este me gusta un poco porque hacen buena sinergia y encima se aumentan el daño contra héroe y villano. Este, pues, ni modo. Este tiene reducción de un 15% del daño de la clase superhéroe. Y esta, eliminar mermas como pasiva. Y este no me gusta tanto, pero bueno, tiene dos control. Claro, una Jean Grey obviamente se baja a esta zona solo de mirarlos. Pero los demás están bastante bien. Hay que ver si ellos intentan atacar de nuevo. Vamos a ver qué pusieron mis equipos, mis equipos, mis aliados. Este de Doom me gusta mucho. Lástima que está porquería, pero con este está bastante decente. Acá eso es PvE, eso no importa tanto. Yo creo que fue un desperdicio ponerla acá. Leóncio, si estás viendo este video que sigues el canal, pues Avispa acá no aporta nada. Mejor poner Avispa aquí arriba y sacar a Cíclope y ponerlo aquí abajo. Para que por lo menos Avispa aumente todos los ataques, todas las defensas y todas las velocidades a Capitán América. Si lo tienes con destrucción y encima le da a eliminar mermas. O sea que ayuda un poquito más al equipo. Esto no me parece muy llamativo, pero bueno. Este está muy, muy, muy bueno. Eliminar mermas. Un Thor que posiblemente tenga especie de destrucción. Porque como le digo, el Thor Dengame con el traje de equipo con destrucción. Hace maravillas. Capitana Marvel igual. Y este equipo aquí abajo, pues es PvE en cierto punto. Pero con la brujita y quién sabe si tira la habilidad número 4. Esta puede meter mucha merma. A menos que venga con un eliminar mermas que ya ahí no aplica nada. Este está exagerado. O sea una Jean Grey, Quicksilver, una Capitana Marvel está bastante fuerte. Difícilmente se lo van a bajar. A menos que ven un Thanos o algo así muy mamadísimo. Y este último, pues nada. No sé por qué no tiene el traje por lo menos. Pero es PvE ese ataque. Hay ataques bastante buenos, bastante decentes. Esta conquista nos ha ido bastante bien. Ya veramos si nos coronamos como los ganadores. Ya se acaba dentro de dos días. Hoy es domingo. Mañana lunes, martes y el miércoles creo que en la mañana ya se acaba. No sé, solo cambiaron y yo no estoy un poquito perdido. Pero bueno, nada. Este fue el único ataque que pudimos hacer el día de hoy. Creo que hasta un poquito mejor así. Porque no va a quedar el video muy extenso. Solamente es un ataque y ya. Recuerden que dejé un video hablando de la tienda dimensional. Hablando de esta querida tienda. Y en este video explico algunas cosas. Es importante obviamente la explicación. Pero sobre todo recuerden dejar su comentario en ese video. Darle like y suscribirse. Para que participen en el próximo sorteo que será entregado el sábado 27 de junio. Eso es un comentario por persona. Si comentas más de una vez estás descalificado. Porque significa que tú estás incrementando tu chance por encima de los demás. Por lo tanto es un comentario por persona. Si ganas y pusiste más de un comentario. No importa si haya sido otro y nada más. Vas a quedar totalmente descalificado. Así que trata de que sea uno. Por favor. Un solo comentario. Obviamente tu like. Y estar suscrito al canal. Con eso es suficiente. También hay otro sorteo. Que es el de premia el talento. Por así decirlo. Que es algo que vamos a debatir el sábado siguiente. El sábado 13. En directo. Vamos a elegir cuál es el mejor. ¿Cómo llamarle a esto? ¿Cuál es la mejor intro para el canal? Tiene que ser algo cortito. Por cierto. Anuncio desde ya. Que este directo de este sábado. Posiblemente no sea muy largo. Ya lo voy a decir en directo. Obviamente. Pero yo creo que no va a ser muy largo. Porque. Va a estar mi novia acá. Va a estar acá. Entonces no quiero como dejarla. Duramos una puta locura. Tres horas. No pienso dejarla tres horas ahí. Escuchándome hablar del juego. Y ella sin entender. Ni una caca. Entonces va a ser un directo normal. Como lo he acostumbrado. Una hora. Una hora y media. Entregando el premio. No vamos a revisar cuenta. Posiblemente. Porque eso toma mucho tiempo. Vamos a hacer Galactus. Vamos a entregar. Vamos a revisar los videos. Que hayan mandado. Si mandan alguno. Si no. Bueno. Ni modo. Se queda ahí pendiente. Luego de eso. Vamos a. A. No sé. O sea. Lo que surja. Lo que surja. Pero que dura por lo menos. Una hora. Una hora y media. El directo. Así que nada. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Espero que este video también les haya gustado. Veo que lo de Conquista. No he visto en un solo comentario negativo. Sé que manqueo. Sé que no soy el más experto. Creo que explico más o menos. Lo que me parece a mí viable. Me hubiese encantado que vieran el ataque de esta tarde. Pero no pude. Porque estaba trabajando. Saben que trabajo. En cierto horario. Entonces justamente choca con Conquista. Pude atacar nada más desde el celular. No podía ponerme a grabar. Porque interrumpe mi trabajo. Y además estos animalitos que escuchan ahí. De fondo. Están todo el día. De noche. Menos. Pero igual. Siguen labrando. De día es horrible. Así que nada. Nada chicos. Espero les haya gustado este video. Si les gustó. Dejen su like. Comenten. Suscríbanse. Y activen la campanita. Si no lo han hecho. Me ayudan muchísimo. Y de verdad. De verdad. Muchísimas gracias. Y si. Nada. Si te gusta este contenido. Si te gusta el canal. Si te gusta todo. Pues me ayudaría mucho. Incluso que puedas compartirlo. Que puedas. No sé. Aportar un granito de arena. En un sentido. Para que el canal crezca. Más aún. Y llegar a esa meta de mil suscriptores. Ya estamos cerquita. Estamos a hoy día. Hoy día. Hoy domingo 7 de junio. Estamos a 130. No. 170 perdón. Suscriptores. Es poquito. Pero mucho. Únicamente. Podemos llegar con tu apoyo. Tú que estás viendo este video. Está en tus manos. Porque yo de mi parte. Pues nada. Seguramente estoy aquí grabando videos. Y esperando caer. En tu gusto. En que te guste. Y todo lo demás. Así que nada. Si no estás suscrito todavía. De verdad. No sé qué esperas. No sé. Qué tengo que hacer. Para que te suscribas. Pero suscríbete crack. Es totalmente gratis. Y de verdad. Cada suscripción. Me llega la notificación. Y me alegra el día. O sea. Hay muchas. Muchos de ustedes. Se suscriben. Y para ustedes. Es un darle un clic. Pero no saben. Qué me provoca a mí. O sea. Porque obviamente no ven mi reacción. Pero cuando me llega. Me vibra el celular. Y veo. Tal. 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 Se suscribió. Yo me emociono. No me gusta mucho. Voy a ver si es cierto. O no es cierto. Y eso. Eso es literalmente. Alegrarme el día. Nadie sabe si estoy en ese momento. Enojado. Atendiendo un cliente. Estoy estresado. Tengo un día pesado. Y de repente me llega esa suscripción. Y me da un poquito más de alegría. Y créanme. No es exagerando. De verdad. Hay veces que estoy. Puff. Y cuando veo una suscripción. Digo. Me pongo feliz. Y un comentario positivo. Cosas así. Entonces son cositas que. De verdad. Ayudan mucho. Y. Y lo lleva a uno. A querer grabar más. Hacer más videos. Ocurrir. Que digan a tu mente. Ocurrencias. Cosas que hacer. Esto de la conquista. Lo hice porque ustedes mismos. En los comentarios. Quisieran más videos de conquista. Por una guía que hice de conquista. Que la pueden ver por acá. Voy a ver. Si dejo una tarjetita. Aquí a la derecha. Arriba. Con lo de la guía de conquista. Por si te gusta mucho conquista. Pues hay una guía bastante extensa. Hay algunos errores. Obviamente. Porque era comenzando el canal. Pero. Creo que lo demás. Si obviamos algunos. Los pequeños errores. Pues está bastante. Pero bastante bien explicado. Y me tomó horas. Y horas. Hacer esa guía. Así que. Espero que te guste. Y nada. Otra vez. Mil gracias. Y no lo voy a decir más. Muchísimas gracias. De verdad. Hablamos en un próximo video. Directo. O lo que sea. Que vayas a ver después de esto. Chao. 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 Chao.